¡Suscríbete! A Caroline le van a dar por correo, van a regalar un correo y en el correo va a llegar Caroline Y pues también la van a poner lo que es en oro igual que Antonio, miren aquí la tenemos en oro Igual que Antonio, Antonio lo van a poner en 8000 de oro Y a Caroline también, y esta cuenta es de Indonesia de un vato ahí que subió el video Siendo que lo iban a dar en oro Y pues ahí está 8000 de oro igual que Antonio Y pues este video lo saqué del canal de TechKiki que es de un youtuber también lo pueden buscar Y pues suscribirsele y si le gustan los videos que sube Y pues bueno aquí tenemos lo que es a Caroline y Antonio en oro parceros Pues esperen que a Caroline la van a estar regalando lo que es por correo entre el 29 de diciembre La estarán regalando ya que son muchísimos, muchísimas personas a las que se le van a regalar eso Y pues imagínate a más de 100 millones de personas le van a regalar esa a Caroline Y pues esperemos el 29 de diciembre que ya se está tardando demasiado por entregarlo Y pues bueno por el momento en Indonesia ya colocaron lo que fue Antonio y a Caroline en oro En 8000 de oro parceros y esperemos que ya la pongan acá lo que es en Norteamérica, Suramérica en oro Pues por ahí el 1 de enero que fue lo que yo vi y escuché que la estarán poniendo en oro en 8000 de oro Así que parceros pongámonos a ahorrar orito para comprar estos dos personajes que estarán valiendo 16000 de oro Y pues bueno y pues mejorarle, colocarle mejora ya que Caroline tiene la habilidad de la escopeta Más rápida con la escopeta Y pues Antonio que tiene 45 de HP más que vida que otro personaje Y pues nada parceros esperar a ver que llegue el 29 para que nos regalen a Caroline Y pues el 1 de enero para poder comprar Antonio lo que es en 8000 de oro Y pues si te ha gustado esta información pues no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita Y recordarles que Garena va a estar regalando lo que son dos códigos Dos códigos que te van a estar regalando set de permanentes de navidad Y en las cajas van a venir lo que son estrellitas y todas esas cosas parceros Y pues nada parceros Espero que les haya gustado esta información Le den like, suscríbete Así que hasta la próxima